¿Es un país de algún trabajo, el romance, o se dio porque...? Es importante lo que pregunta Cintia. Arrancó como una amistad, y a mí lo que me cuentan es que una vez que se dio la separación de ella, él ganó terreno en la relación. Él se lleva muy bien con la familia de ella. ¿Puedo ayudar yo a sumar? Los va a despistar igual, pero ella... Y entonces no vas a sumar. No, no, pero sí, 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 suma. Fue panelista de este programa. Ahí está. Karina Selinek. No. No. No es Karina. Era bueno el nombre, pará. No está mal. Isa trabajó acá recién separada. ¿En mi gestión? No. ¿En mi gestión? No. ¿Gestión de Juan? ¿Gestión? El romance yo lo sé hace más o menos un mes, a mí me cuentan que ya tiene tres meses el romance, que él pegó muy buena onda con su hija desde el Vamos. La pareja... Importante. Que a mí me confirma que tienen un romance, esto me lo confirman del entorno de él. ¿Qué? Ay, por Dios. Es la pareja de Jessica Sirio y Momo. ¡El Momo! ¡El Momo! ¡El Momo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! A mí me confirma que Jessica y que Momo están en una relación, les diría ya, formal. Pero no subió una foto, perdón. Ella anunció la separación, digamos, formalmente, hace pocos días en los medios. Sí. ¿Y no subió una historia donde está la foto de él? Pero ellos laburan junto. ¿Está jugando con su hija? Ellos laburan junto en stream. Tienen un programa de stream junto. Eso dice yo. Con el Momo y con otros... Además no me sobran al Momo, al Momo lo van con mil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!